Jocito de Ipalma, ¿qué fue lo que ocurrió cuando venías haciendo una carrera tremenda, Jocito? Sí, veníamos muy bien, teníamos auto para ganar, estábamos pensando en el campeonato el único momento que arriesgamos un poco fue el relanzamiento, que estuvimos cerca de Salo Jorge y después, bueno, nada, apareció el mismo problema del día viernes dos cosas, o nos confiamos y no revisamos el auto el viernes, que el chupador estaba alto o nos quedamos sin nafta nuevamente, como creímos que nos quedamos el viernes así que bueno, porque después el hecho de nafta y el auto funcionó bien así que bueno, una pena porque perdimos, creo que, buenos puntos Es automovilismo, ¿cuántas tenés de estas, no? Depende de qué haya pasado, sí, depende de qué haya pasado o no si nos confiamos, le erramos, pero bueno, hay que revisar qué pasó una pena porque teníamos los puntos en el bolsillo, pero bueno, y así ¿En otras condiciones? ¿Pero definir a Buenos Aires? Sí, sí, ni hablar, siempre hay que poner todo agradecido siempre al equipo, a todos los integrantes, a Adrián, a Cristian, a todos que ponen todo pero bueno, hoy se nos escapó una oportunidad linda de llegar cómodos a Buenos Aires Gracias, Palma Gracias a vos